Ahorita vamos a comenzar a comer, lo voy a pedir al pastor y puede orar por la comida. Señor Jesús, vamos a seguir donde están, tirar sus rostros by your head right there wherever you are. Y así vamos a dar gracias por la comida de la cual vamos a participar. Pero también queremos echarle la bendición a nuestro querido hermano y amigo Ramiro en esta noche. Y mientras él celebra sus cumpleaños, en esta oración también incluya una bendición para nuestro hermano Ramiro. Así oramos. Señor Jesús, estamos aquí ante tu presencia en estos momentos, dándote gracias por la oportunidad de poder celebrar, Señor, como amigos, como familia, como hermanos en Cristo, Padre. Presentamos a la vida de nuestro hermano Ramiro. Señor Jesús, gracias por los años que les ha dado, Señor Jesús, los años de salud, los años de bendición, Padre. Y pedimos, Señor Jesús, que le agregues muchos más años, Padre, de su vida para que la pueda dedicar, Señor, a servirte a ti, Padre. Bendícelo por su corazón humilde. Bendícelo, Señor, por su disposición, Padre. Y sabemos que en esta noche nos vamos a gozar en este tiempo social. Bendice la comida, Señor Jesús, de la cual vamos a participar. Y bendice todos los que están presentes en esta noche con tu presencia. Te damos gracias por todo esto y lo dejamos todo en tus manos, Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a comenzar en orden para que no se haga mucho tráfico. Vamos a comenzar con las primeras tres mesas de atrás. O las cuatro, que están por la pared. Vamos a comenzar con las primeras tres mesas de atrás. Vamos a comenzar con las primeras tres mesas de atrás. Vamos a comenzar con las primeras tres mesas de atrás. Gracias. 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 Hola. Sí. La vida es rica, ¿verdad? Sí, ahora sí. Tuya bien rica, ¿verdad? Somos salvadoreños. 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 Somos salvadoreños.